José Díaz Caneja, presidente estatal del PAN, presidente del Comité Municipal del PAN, diputado federal, diputado local del PAN. Primera pregunta, mi querido Ángel, y gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo ves a México? ¿Cómo se ve México desde España? A nivel internacional, ¿cómo lo ven? Tú llevas cuatro años fuera, terminaste la senaduría en el 2012, te fuiste a España. ¿Cómo ven a México desde allá? ¿Qué se sabe? Bueno, yo lo dividiría en dos aspectos, el político y el económico. Muchos me dirán que es lo mismo, pero allá lo ven diferente. En España las noticias son muy locales, muy de Europa. Así como en México vemos nuestras noticias, después de Estados Unidos es muy importante, ahí ves mucho de Europa. Y desafortunadamente de noticias de México solo se dan cuando hay grandes matanzas, cuando hay algún temblor, o lo que te digo ahora desafortunadamente, pues el caso de Trump, ¿no? En los noticieros de España no comprenden cómo después de todo lo que ha hecho Trump o dicho en contra de México que el presidente Peña lo haya invitado. Y después lo invita y todavía lo patea al día siguiente. Eso fue noticia, gran noticia en España. Porque así como no lo comprendemos muchos de los mexicanos, por lo menos yo y muchos que hemos hablado, pues los españoles tampoco. ¿Quién invita a alguien a tu casa para que te pateen? Si sabes que te va a patear, pues no lo invites, no largas la puerta. Y después por el lado económico, pues también se ve algunas noticias, sobre todo a lo que tiene importancia para la economía mundial, que son las devaluaciones, ¿no? Quieras o no, el peso se ha devaluado con respecto al dólar sobre el 50% y con respecto al euro, pues un 20, 25%. Entonces eso sí se refleja por los intercambios comerciales y demás. Entonces, así es como se ven las cosas desde España. Yo te digo desde el aspecto de vista de los españoles. Claro, yo como mexicano estoy todo el tiempo en internet viendo las noticias de aquí, ¿no? No, el polio está más... Sí, la pesquita de margen.